Esta Santa Marta Culebra, Santa Marta la Dominadora, Santa Marta la Dragona, esta Santa Marta Lubaná, esta Santa Marta Guasembo, esta Dambalagüedó, son diferentes manifestaciones, ya cuando viene Santa Marta, por ejemplo, la Dominadora es para dominar todo aquello que está en su camino. Ya Santa Marta Lubaná, ella viene con todo lo que se llama un fuego, todo lo que tenga que ver con fuego es muy dominadora también, todo lo que esté en su camino lo consume. Cuando ella viene a trabajar ya en Santa Marta Petró, ella sube bebiendo sangre de gallina. Las manifestaciones que ella usa es cuando ya la llaman con una bandera negra con morado. ¿Para qué? Para que entonces ella pueda subir a cabeza en tipo culebra. Ella viene rodando nuevamente y luego es que luego se para. Con mi carne humana, pero sí probé la sangre. ¿Con qué fin probaste la sangre? La sangre era para ser un reguardo para mí y lo ligué con sangre de jicotea. Ahí ya tuvieron que darle el agua de las siete tinajas, tuvieron que darle leche con tierra de panteón para que pueda botar todo eso. Incluso a mi padre cuando le pasaron eso, él duró cinco días con fiebre y ningún hospital ni ninguna medicina le bajaba a eso. ¿Cómo que le dieron tierra de panteón? La tierra de panteón es para que bote todos los reguardos que el varón de cementerio le entregó. Porque habían bolas y caracoles que ella tenía que botar. Pero, ¿ella lo botó a causa de que se convirtió a Jesucristo? ¿O fue que un brujo le dijo a ella o un satanista o lo que sea que tenían que darle eso para que ella lo pudiera botar? ¿Cuál fue la razón por la que se le dio esta tierra de panteón? Porque los reguardos, hasta que no lo vomitan, no se muere el brujo. ¿Entidad demoníaca se mueve detrás de ese cuadro? Es como una monja, cara gris, ojos rojos. Y esa monja cuando llega a esa entidad, esa viene siendo una representación al Principado de República Dominicana. Una vez más estamos por acá con ustedes en este su espacio evangelista, Vladimir Guerrero Oficial. Y es para nosotros de harto honor, de harto privilegio, que el Señor Jesucristo, una vez más, pues nos ha brindado de tantos privilegios que el reino tiene para nosotros, de estar con ustedes. Y con estas palabras quiero agradecer de verdad también el apoyo grande e inmenso que nos ha dado todos ustedes a través del tiempo en esta plataforma. Hemos traído muchas entrevistas y a su vez también hemos escuchado muchas personas que han hablado de lo oculto y lo profundo, de lo que tiene que ver el mundo espiritual en su esencia. Y para esta ocasión también quise pues traer un invitado que pueda responder muchas inquietudes de muchas personas que van a ver este video, que van a estar conectados también con él mismo. Hay mucha gente preguntándose tantas cosas con relación al mundo espiritual. Y en esta ocasión me acompaña una gran persona que ha marcado la vida de mucha gente. Por cierto, está en muchos videos por ahí que lo hemos visto. Virar y agradecemos al Señor por esto. Él me ha permitido en este tiempo pues traer una entrevista a su vida hoy me acompaña mi hermano querido en Cristo, Ariel de la Rosa. Preséntate a esta plataforma que hoy te ve en el nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Dios le bendiga y Dios le guarde. La paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Amén. Que el Señor le esté bendiciendo grandemente en este hermoso día. Dándole gracias al Señor que me ha permitido estar en este lugar para así estar hablando de las proezas y las altimañas del enemigo. Así que acompañen en este hermoso día. Para que el Señor le esté hablando hasta nuestras vidas y de las cosas espirituales que no hacen las guerras. Qué bendición Ariel, gracias por aceptar nuestra invitación detrás de cámara. También tenemos hermano Randy Díaz TV, un hombre también que valga redundancia ha aportado mucho a lo que tiene que ver el Evangelio. También mi hermano Jesús Guerrero me acompaña también detrás de cámara. Y nada, son gente que pertenecen al reino espiritual. Amén. Ariel, hay muchas personas que están pasando muchas cosas y se tienen muchas preguntas en la cabeza. Y al igual que yo, tenemos muchas inquietudes. Hemos escuchado hablar de tanto del mundo espiritual que hay gente que han quedado confundidos. Quiero preguntarte en este tiempo, porque como este es un canal que por primera vez vienes acá, quiero preguntarte qué representaba Ariel de la Rosa en el mundo espiritual antes de conocer a Cristo. Gloria a Jesús. Ya yo estaba entrando al mundo, vamos a decir, al nivel 7. Pero yo no me daba a conocer como muchos brujos lo hacían. Porque la sencilla razón es que yo era muy oculto. A mí me gustaba trabajar más cosas negras que cosas blancas. Yo no era una persona normal, dando a entender que todo lo que tenía en ese centro espiritual eran cosas raras. Yo decía que yo no podía ser como los demás brujos. Yo tenía que tener cuadro diferente que incluso yo mismo lo sacaba en el centro de internet, en hoja de maquinilla. Y ellos mismos me daban los nombres que ellos querían autoponerse. Mucha gente se ha preguntado con relación a lo que tiene que ver lo blanco y lo negro. Es como si fuera un yin-yang. La gente dice, bueno, parte negra es parte blanca. Cuando me hablas de lo que tiene que ver lo blanco dentro del mundo del ocultismo, ¿a qué te estás refiriendo? Lo blanco viene representando espíritu supuestamente dulce. Y los negros representan lo que es sangre, vamos a decir sacrificio. Pero todos son iguales. Por la sencilla razón de que así, por ejemplo, como Santa Marta viene siendo blanca, que el Señor arrepende el nombre de Jesús, así mismo ella trabaja en el vudú, como también ella también trabaja en el luciferismo. Porque Santa Marta tiene tres funciones que quizás muchos no lo saben. Y es que cuando ella trabaja dulcemente, ella trabaja con amarre, vamos a decir amansar un hombre. Y por ahí nos vamos. Cuando ella trabaja en el ocultismo negro, en el vudú, ya ella viene trabajando con cosas malas. Ella ya viene para, vamos a decir, matar una gente con sangre, sangre de gallina, sangre de, vamos a decir, de chivo. Son cosas que realmente ella utiliza para ya sí ser la maldad. Cuando ella trabaja en el tiempo del luciferismo, que son cosas que en verdad los brujos dicen, ni que ven acá, pero, ¿y por qué él menciona de qué luciferismo? Por la razón de que Santa Marta viene siendo una serpiente antigua, que ella misma se ha autonombrado y ha tomado un nombre de la Biblia, en donde era Marta la hermana de Lázaro. Así ella misma dice que ella es hermana de Lázaro en el mundo espiritual. Dando a entender cosas así, que realmente ella trabaja en el luciferismo, ella lo que trabaja es ya con cuanto tú tienes que ver en dinero por arma. Dinero por arma. Exactamente. He escuchado gente decir de que han hecho pacto con entidades demoníacas para conseguir fama, dinero. Pero hay una parte que quiero detenerme y preguntarte en este tenor. ¿Cuántas Santa Marta existen en el mundo espiritual? Son siete. ¿La podías renombrar y cuáles son sus manifestaciones? Está Santa Marta Culebra, Santa Marta la Dominadora, Santa Marta la Dragona, está Santa Marta Lubana, está Santa Marta Guasembo, está Dambalagüedó. Son diferentes manifestaciones. Ya cuando viene Santa Marta, por ejemplo, la Dominadora es para dominar todo aquello que está en su camino. Ya Santa Marta Lubana, ella viene con todo lo que se llama un fuego. Todo lo que tenga que ver con fuego es muy dominadora también. Todo lo que está en su camino lo consume. Cuando ella viene a trabajar ya en Santa Marta Petró, ella sube bebiendo sangre de gallina. Las manifestaciones que ella usa es cuando ya la llaman con una bandera negra con morado. ¿Para qué? Para que entonces ella pueda subir a cabeza en tipo culebra. Ella viene rodando nuevamente y luego es que luego se para. Hay cristianos que, lo voy a llamar como cristianos en este tenor, que han manifestado cosas dentro de lo que tiene que ver una supuesta danza. Yo he visto también en fiestas de priyé que a veces hay hermanos dentro de la iglesia que bailan igual como se baila en un priyé. ¿A qué se debe o cuál es el tipo de baile que estos espíritus o maestresa manifiestan? Gloria a Jesús. En una congregación, este tipo de espíritu viene manifestándose tirando dardo, porque ellos van en espíritu. Lo mismo un gane, mientras ellos están montados, ellos van rondeando la iglesia y llevan el mismo baile, que es el baile que usan los guedeses, ¿para qué? Para entonces manifestarlo dentro de las iglesias, pero son con aquellos cristianos que están fríos y descuidados. Por eso es que tú a veces notas que hay coros que salen como si fueran tocándolos como palos. Es porque desde afuera el lungán o el satanita que está rondeando la iglesia tira el dardo para que mientras los espíritus están rondando fuera de la iglesia y bailando a sí mismos, como bailan los espíritus afuera, los mismos cristianos que están descuidados lo bailan adentro. O sea, es mayormente cuando ya hay un cristiano que está descuidado, que no está orando, no está ayunando. Exactamente. Y no está siendo efectivo en garmón de espíritu. Por eso es que tú ves que a veces hay algunos cristianos que se quedan como serios y reprendiendo por la razón de que ellos saben lo que está aconteciendo. Entonces, ese tipo de danza son danzas endesmoniadas. Muchos dicen, no, pero antes eso era para los reyes, que realmente se danzaba. Pero cuando se habla de danza, se danza como lo hacía David. Que David, David danzaba, pero era en el espíritu. Espérate, porque ahora esto se está poniendo serio, porque hay oficios para un ministerio, para los hermanos que están ahí escuchándonos y viéndonos, un ministerio es un oficio. O sea, hay oficios dentro de la iglesia, no le vamos a llamar ministerio, pero hay oficios dentro de la iglesia que ahora estamos viendo que en todos los eventos hay un grupo de jóvenes, mayormente chicas. Ya el chico que yo veo en ese asunto, pues, lo veo como medio raro. Es mi percepción. Chicas con banderas, con pañuelos, con unos llamados mantos, que están ahí en la iglesia, rindiéndole adoración a Dios de esta forma, bailando con companderos. O sea, ¿qué representación tiene esto? ¿O en qué se puede estar viendo vinculado estos tipos de danzas que estamos viendo dentro de la iglesia en este tiempo? Realmente, estos tipos de danzarinas, cuando hay hombres dentro de danzarinas, son homosexuales. Espérate, ¿tú estás serio? ¿Cómo homosexuales? Sí, son homosexuales, espíritu de homosexualidad. ¿De dónde tú has visto que David se despatillaba, David tiraba los pies al alcanzar la cabeza, a dónde tú lo has visto, sino que decías que mientras él tocaba el alpa, él danzaba, pero en el espíritu? Usted nunca va a ver a un hombre danzando, vamos a decir, a menos que no sea en el espíritu. El hombre que comienza a danzar con un grupo de danzarinas es homosexual. Pero ellos son arrebatados supuestamente en el espíritu. Eso es mentira, porque la primera vez que aquí en este canal, lo voy a decir, pero yo siempre en todos los canales lo digo, Santa Marta imita todo lo del espíritu santo. O sea, que ahí posiblemente se esté manifestando una maestresa. Exactamente. Primero entra la serpiente para invadir el entorno, y luego entra ella haciéndose que entrando como cristiana, porque mientras antes yo estaba en ese mundo, ella llegaba allá al altar y pedía falda larga, camisa larga, y llegaba cantando música cristiana y hablando en lengua. Y los muchachos le preguntaban, le decían, que vieja, pero ¿y por qué usted viene así? Dice ella, yo vine hoy de un culto, yo vine cristiana, dando a entender que lo que ella fue a hacer a esa iglesia ya se hizo. ¿Qué fue? Ir a invadirle el entorno. Ya todo están, aquellos que están descuidados ya están siendo influenciados. ¿Cómo así? Fue a llevar separación de matrimonio. Fue a llevar el espíritu de la civia, que viene siendo un chivo con mucha parte de hombre en el cuerpo, y fue a llevar lo que le llaman el espíritu de la homosexualidad. Porque Santa Marta en el mundo espiritual también representa el levianismo. ¿Cómo un pastor, un profeta, que hay pastores ahora mismo, que no le interesa conocer abiertamente el mundo espiritual, porque ellos entienden de que de aquí es para el cielo que vamos, y no hay necesidad de nosotros perder tanto tiempo conociendo el mundo espiritual. Pero ¿cómo un creyente puede identificar que dentro de un cuerpo de una persona hay un espíritu demoníaco? De la única manera que lo puede identificar es cuando tiene cierta influencia. Tú te das cuenta cuando la persona tiene una influencia que tú te sientes raro. Tú sientes que no es de parte de Dios. Dando a entender que yo no digo que es para mí. Para mí eso a mí no me, vamos a decir, no me molesta. Pero yo digo que las trenzas tienen algo que es un misterio. Que cada trenza de esas es una serpiente. Si tú te fijas, medusa, que es medusa, ¿cuántas serpientes ya tiene en la cabeza? Entonces ese mismo espíritu opera al conjunto de Santa Marta. O sea que las mujeres que hoy día se están poniendo trenza, hay una representación demoníaca que puede adherirse a su alma a través de ese peinado. Exactamente. Por esa es la razón de que dice la Biblia, la santidad por dentro y por fuera. No voy que me digan a mí no, porque realmente el Señor lo que vino es por un corazón bueno. Claro que sí que el Señor lo que le gusta es un corazón sagrado para él. Pero y el templo del Espíritu Santo, ¿dónde tú lo dejas? Porque nosotros somos la iglesia de Jesucristo, no es la cuatro paredes, sino nosotros. Y donde hay inmundicia, el Espíritu Santo no mora, sino que se hace pasar Santa Marta por el Espíritu Santo, habla lengua, reprende, se reprende ella misma, pero diciéndote a ti maldito en poca palabra. Hablaste de algo que mucha gente que se va a preguntar esto. ¿Cómo un ser espiritual sube en cabeza de alguien, se pone ropa larga? Hay muchos cristianos ahora mismo que para ellos la santidad es usar una camisa larga, una falda larga, un pantalón largo y con el botón hasta el cuello. No lo persigo como tal. Cada quien entiende que modela a Cristo de una forma, porque hay cosas que para uno es un pecado y para otro no lo condena. Bien. Pero en esta parte, ¿cómo un ser espiritual subido en cabeza, su representación era ponerse este estilo de ropa e ir a una iglesia a danzar y hablar lenguas también? Cuando no está la manifestación del Espíritu Santo. O sea, que hay gente que ahora mismo tienen estos tipos de vestuarios y posiblemente estén endemoniados. Así mismo. ¿Por qué tú crees que a cada rato de cuando hace administración todo el mundo vive cayendo? A veces hasta una iglesia entera y hasta los pastores que han endemoniado. ¿Pastores endemoniados, Ariel? Claro que sí. ¿Pastores descuidados? Esto está serio, Ariel, porque hay pastores ahí que posiblemente iban a decir este hombre está loco. ¿Cómo tú vas a decir ahora mismo que un pastor que es el ángel de aquella iglesia posiblemente puesto con Dios vas a tener demonios? Pero es que realmente el cuerpo, tú no me puedes decir a mí que tú eres un querubín. O sea, tú no tienes nada que te ate al mundo. Tú me vas a decir a mí que tú estás listo ya para irte porque si tú eres un querubín, tú te puedes ir. Y respetando todos los pastores, claro está, no lo estoy ofendiendo a ninguno, pero es saber que cuando hay algo mal en la iglesia, quien lo apercibe es el pastor. Entonces, ¿cómo puede ser que venga uno de afuera con la visión del Espíritu Santo y venga a decir todo lo que está aconteciendo adentro de la iglesia, sacando todo el pescado fuera? Digo yo, entonces, que si el ángel de la iglesia tiene que estar pendiente a todo esto y por qué entonces no lo sabe. Hay una pregunta que que quiero hacerte. ¿Crees tú que dentro de la iglesia están operando los demonios? ¿Pero al cien por ciento? ¿Cómo tú puedes confirmarle a ese pueblo que está ahí que dentro de la iglesia al cien por ciento están operando los demonios? Mira, cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas, vamos a decir, nos arrebata en lengua. ¿Cómo puede ser que terminando yo de hablarle lengua y me suena el teléfono, yo lo voy a coger en medio de hablar lengua? No está bien. ¿Cómo tú me puedes decir a mí que tú teniendo el Espíritu Santo, tú vas a odiar a tu hermano? ¿Cómo tú me vas a decir a mí que tú teniendo el Espíritu Santo, tú sabiendo que tu hermano necesita quizás unos zapatos y tú mejor lo critica. Eso no es tener el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquel que redargulle, liberta, cambia y te va a tener el amor de Cristo. Cuando tú tienes el amor de Cristo, ahí, por eso dice la Biblia, por su fruto lo conoceréis. Dando a entender que tú no puedes pedirle al Señor o maldecir a tu amigo, porque es otra cosa. Cuando tú le hablas a un hermano en lengua, dice la Biblia en primera vez Corintios, que viene siendo como símbolo que retoñe. Amén. Que resuena. Perdón. dando a entender que es mejor profetizarle a la iglesia, pero con una profecía que sea de verdad de parte del Señor, que hablar mi lengua. Porque es que hay lengua que al ser mecánica, cuando tú te la inventas, está maldiciendo la iglesia. El espíritu inmundo ve que el Espíritu Santo no está ahí, tú estás hablando lengua. Entonces, ¿qué acontece? Bueno, vamos a tomarlo. Como ya él no tiene el Espíritu Santo, entonces voy a entrar yo a hablar lengua. ¿Y qué yo voy a hacer? A través de su boca yo voy a maldecir la iglesia entera. O sea, que dentro de la iglesia actualmente, posiblemente, hay personas que estén maldiciendo a otros y no lo saben. Exactamente. En una ocasión, llegó un joven a una iglesia, a un culto normal. Todo el mundo estaba danzando y el joven que estaba hablando en lengua por el micrófono, el Espíritu Santo le dijo, está maldiciendo al pueblo y ellos están danzándole a ese demonio y lo están maldiciendo. O sea, ¿dónde está el discernimiento de los espíritus? Porque dice la Biblia en el libro de Jeremia, clama a mí y yo te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Cuando tú estás hablando, la iglesia ahora mismo está bajo un dominio de dos entidades. el Espíritu Santo lo andan sacando aquí afuera para entonces entrar lo que le llaman la emoción. Cuando tú entras la emoción a la iglesia entonces hay problema porque a través de esa emoción ¿quiénes entran? hasta los satanistas entran como cristianos se sientan contigo te saludan te hablan lengua y tú dices guau hermano es verdad todo lo que ellos dicen personas que nunca han estado quizá en un barrio y se hacen pasar porque hoy en día ellos satanistas que se están preparando como cristianos y están visitando iglesia porque hay iglesia que no avanza económicamente y espiritualmente siempre están en miseria nunca lo que hacen es que la iglesia la dividen la llevan a un momento hasta cerrarla eso es la misión que tiene satanás con la iglesia. ¿Tú cómo perteneciste a un altar de brujería? ¿Tú en algún tiempo tuviste alguna misión o un espíritu te asignó una misión de ir a una iglesia a destruirla? Yo yo mismo no pero si ellos iban. ¿Con qué fin va una entidad demoníaca en sí en su esencia a detener el plan de salvación de Cristo dentro de lo que tiene que ver un templo? Para que ninguno se salven llevarlo a qué al descarriamiento a la frialdad entonces ¿qué hacen? que después que se descarrean le llevan siete demonios más pero con el fin de matarlo y su alma perderse ese es el fin de hecho nos vamos a meter un poquito ahora mismo y esto hay que atacarlo ahora porque estamos viendo ahora que se está levantando una ola de dembow dentro de la iglesia si hay dembow por dos quieras ahora mismo gracias a Dios que los cultos de altar ahora son de oración todavía pero ya lo que tiene que ver devocionar las partes especiales ahora estamos viendo que están metiendo de dembow a la iglesia eso está viral por las redes yo creo que tú como perteneciste a un altar de brujería le puedes decir a ese pueblo que está ahí ¿qué se esconde detrás de estas músicas? los que se esconde detrás de esta música son influencias demoníacas entre ellos ellos hay algunos espíritus que en verdad lo voy a mencionar ya porque estamos en el tema pero que el señor repende en nombre de Jesús es un espíritu que cuando llega a un altar él llega con él pide pantalones él pide gorra y pide un cigarro pero llega con un brugal dando a entender que él mismo pedía dembow él mismo pedía bachata no de la que usan en los priyés normal música normal de los que baila el mundo ¿cómo así? sí y él mismo la pedía dando a entender que ese mismo espíritu al conjunto con otro él lleva esa influencia ¿a dónde? a la iglesia dando a entender para cegar aquello que dejen la verdad que dejen el cántico al señor por la razón de que él va y qué es lo que hacen en la iglesia hacen mímica hacen señas bailan dembow cantan dembow bailan bachata tú lo ves que gozándose y dónde está la presencia del señor en ese pueblo o sea que detrás de esas músicas dembow salsa bachata supuestamente que le están dando a Dios se está escondiendo un demonio llamado Tiján que el señor lo reprende en el nombre de Jesús que son 21 en verdad entonces si tú te fijas lo que está aconteciendo hoy no es normal ¿cómo tú me vas a decir a mí que en un altar sagrado altar santísimo tú vas a bailar un dembow allá arriba y vas a dar paso como si fuera de merengue bachata ¿a dónde tú lo viste eso? en el tiempo que yo tengo aquí en el evangelio el señor para la gloria y la honra de Dios me ha permitido ver tantas cosas y es que hoy en día ya están permitiendo que vayan hasta con tatuajes Ariel pero ellos están haciendo eso para Dios ¿para quién? para Dios bueno amigo yo le voy a decir una cosa yo no soy Dios pero a mí hay algo que me dice a mí tú ves que están ahí hablando lengua así mismo se quedarán hablando en lengua yo llegué a un culto y todo el mundo estaba danzando pero todo eran rebelde y cuando yo llegué que sentí la presencia del Espíritu wow siento a Dios que sentí la presencia del Espíritu Santo así mismo me dijo se quedarán hablando en lengua porque yo no me modernizo el mismo de ayer el mismo de hoy el mismo de mañana es el mismo o sea que Jehová es el principio y el fin yo no he escuchado que la Biblia dice que el Señor se modernizó dice que cuando en el tiempo de cuando le dio la visión a Juan que había un lugar santo ahora hoy en día todo para ellos es que todo el mundo ya viene tú con tu herejía y ya viene tú con eso pero no se está dando cuenta que el propósito del enemigo es cabal con la iglesia entera o sea esos hermanos que ahora mismo están con con esa canción de ese individuo que se se está propagando tan fuerte por acá no le vamos a dar aquí una publicidad no le esperes de mi boca que no va a salir si es que despeje su mente de ese ambiente lo que se está transmitiendo realmente porque yo yo he visto hasta pastores hasta pastores hay en las redes sociales con ese baile y hay una masa de gente que está diciendo que no existe canciones cristianas y que no existe canciones impías que puedes tú decir al respecto si hay gente que están diciendo de que la música no es cristiana y que la música no es impía que puedes tú decir al respecto tú que vienes de una vida de ocultismo terrible que más adelante vamos a tocar parte de eso pero no quiero dejar pasar por alto este tema porque es algo que está preocupando a las personas que buscamos a Dios pero hay una corriente que le está diciendo tú vas bien ahora la pregunta sería que hay gente diciendo que no hay música cristiana ni música impía y es por eso que ellos están dándole permisibilidad a lo que tiene que ver el dembow y los famosos bailes en la iglesia gloria a jesús que hacía luz vela ya en el cielo dice la biblia que la adoraba él adoraba a su dios y que él le dijo a jesús mientras estaba en el desierto si tú te postrar y me adorar y todo eso te daré que me fue dado que él está haciendo él no se lo está diciendo físicamente pero se lo está diciendo espiritualmente si tú bailas así si tú haces lo que yo te digo espiritualmente hablando entonces yo te voy a dar fama todo el mundo te va a buscar tú eres el mejor baila así eso no importa pero entonces que acontece que el espíritu santo se va de la congregación están contristando el espíritu entonces el espíritu santo lo están sacando fuertemente de las iglesias y se están dejando dominar por las cosas del mundo o sea que el mundo lo están llevando a la iglesia y con esto no estoy diciendo yo puedo decir que yo no soy el más santo porque yo digo que yo siempre he caminado bajo la esencia de nuestro señor jesucristo porque dice pablo se imitador de mí como yo de cristo dando a entender de que usted usted nunca vio a pablo despatillándose en un altar sino que pablo fue perseguido porque ahora mismo yo no digo que no hay profeta y yo hay profetas que le están pagando el precio al señor pero ando una ola de profeta que lo que viven comiendo domplín y pagueti amasando siel por ahí entonces de qué profecía tú me vas a mí hablar en donde esa profecía no se está cumpliendo aquí se trata de pagar el precio a dios no es que tú seas famoso porque el altivo dice en la biblia que dios lo mira de lejos y hay muchas personas dentro del evangelio que dios lo tiene ya por rechazado en una ocasión yo predico en una vigilia y el señor me dio el tema y en medio de ese tema el señor me dijo a mí muchos de los que llevan la palabra ya yo lo he rechazado como a saúl entonces con esto que yo estoy diciendo a través de aquí es para que la persona entienda que nosotros tenemos que saber cómo nos manejamos yo digo a veces que el señor tiene que devolverle el tiempo y volver a los tiempos de los 80 y 90 no porque ya es tu nuevo testamento pero cristo no vino a quitar la ley cristo vino a cumplirla y a quitar vamos a decir el modelo adámico que había me entiende él vino a restaurar él vino a salvar lo que adán y evi hicieron en el principio por ahí no dice que jesucristo vino a permitir las prendas con eso yo no estoy diciendo que para mí es malo pero usted sabiendo que si el señor dice sé santo como yo soy santo te está diciendo a ti guárdate en espíritu y en verdad te está diciendo a ti ve y santifícate hoy en día tú sabes por qué que a nosotros no nos pasa nada porque estamos en el tiempo de la gracia en el tiempo de éxodo de moisés y arón para un sacerdote entraba un altar tenía que entrar con una soga y una campana exactamente porque porque si entraba en pecado que acontecía el señor lo mataba ahí mismo si no escuchaban la campana lo jalaban porque el que entraba si entraba también el señor lo mataba en esta parte quiero preguntarte algo muy puntual porque hemos visto muchas entrevistas y hemos hemos empapado tanto de esto y hay personas que han ido a muchísimas plataformas y han dicho que todo el que practicó satanismo todo el que alcanzó nivel satánico en su mayoría o bebieron sangre humana o comieron carne humana en algún momento de de tu vida pasada en el ocultismo tú tuviste que hacer estos tipos de prácticas no comí carne humana pero si probé la sangre con que fin probaste la sangre la sangre era para hacer un reguardo para mi y lo ligue con sangre de jicotea si hay gente que han hablado que estos tipos de reguardo de jicotea son bastante fuertes si o sea incluso ese día hasta me marie porque era muy fuerte porque lo hice fue no lo hice con un espíritu normal quizás de la 21 división pero si lo hice con un pacto con Bafomé que yo lo llamaba sin nombre el señor lo repende en nombre de Jesús escuché en una entrevista a alguien hablar de este tipo de demonios y dijo que Bafomé es un esposo espiritual es lo que yo escuché en esa entrevista o sea estoy diciendo algo que que escuché y te hago la pregunta a ti por qué hiciste ese pacto con esa entidad demoníaca porque al yo ver que era el más fuerte del altar yo lo que hice fue que yo me rendí hacia él y todo lo que yo le pedía él lo hacía tanto así que en una ocasión cayó preso en el mano del otro brujo y yo llegué al altar y yo dije si tú me haces este trabajo como vamos a decir tu hijo que soy y ya rindiéndome a ti casi como tu esposo entonces que acontece que mientras yo le hacía esta oración una oración que en verdad no era que estaba en ningún tipo de libro sino una oración que él me dio específicamente para él cuando yo hice esta oración que le ofrecí como en menos de media hora o 45 minutos que nos dirigimos hacia allá hacia donde estaba el hombre él me dijo a mí fúmate un cigarro y cuando me fumé el cigarro como a los 5 minutos ahí venía saliendo el joven con qué fin él te dijo que te fumara el cigarro específicamente ahí para que todo el que estaba ahí adentro él lo pudiera manillar para tomarle los 5 sentidos porque yo investigué el hombre que tenía el caso del joven entonces ahí yo me fumé el cigarro a nombre de ese sargento o teniente como se llame y al rato lo soltó pero yo tuve que pagarle entonces tanto así que después de la noche en verdad como te explico me fue un poquito grave por la sencilla razón de que cuando ellos hacen estos tipos de actividades se te acorta un poco la vida ¿por qué? se te acorta la vida un poco por la razón de que estos tipos de trabajo hay espíritus que mientras suben a cabeza se te llevan tres pintas de sangre todos los espíritus o sea que la gente que posee demonios tienen probabilidad de vivir menos que una persona común exactamente por la razón de que cada espíritu se lleva tres pintas de sangre no se va gratis hay muchas personas que han hablado y han dicho que fulano de tal era mi jefe fulano de tal era mi dueño fulano de tal era el que gobernaba fulano de tal era el que me bautizaron en la cabeza quiero preguntarte en esta parte ¿quién era el que realmente era el demonio de mayor alta jerarquía dentro de lo que tiene que ver tu vida en el mundo espiritual? era Guedesito Dijan Danto en la línea de los Guedes ese ese era el más fuerte esa era la cabeza del altar y luego le salía Anaísa Piedanto hay mucha gente que ahora mismo se van a preguntar Vladimir pero él no se ve viejo muchacho joven posiblemente con menos edad que yo posiblemente hay mucha gente que ya están curoseando ahí ¿cuántos años tú tienes Vladimir? tengo 31 hermanos soy Randy muchachito Ariel se ve un poquito es más joven que yo quizás sea un poquito más viejo pero hay gente que se están preguntando ¿qué edad tenía Ariel de la Rosa cuando se le manifestó el primer demonio y cómo fuiste bautizado o refrescado tu cabeza en ese entonces? yo comencé a utilizar estos espíritus no a utilizarlo frecuentemente en cabeza porque todavía yo no lo usaba pero si yo lo tenía desde los 18 años realmente el gran vamos a decir de refrescamiento fue como a los 20 años ¿desde los 18? a veces yo perdía vamos a decir la noción del tiempo cuando tomaba yo no sabía lo que yo hacía y a veces me decían a mí ¿por qué tú hiciste tal y tal cosa? yo no sé lo que me aconteció no tú hiciste esto y esto y a un hombre quizás tú le diste vamos a decir una galleta y el hombre no te dice nada mejor te brindó cerveza y lo que hizo fue que se enamoró de ti y digo yo tú estás loco pero yo no sé lo que yo hice sí realmente incluso tú dijiste un nombre y nosotros ni sabemos pero fue como un hombre en creole haitiano que tú lo dijiste tú tienes problemas pero yo no sabía lo que estaba aconteciendo pero era porque en verdad el altar de mi bisabuela yo solo hubiese quitado a mi padre yo le dije que yo lo quería usar por la razón de que ya mi padre estaba en una situación que él no lo quería usar y ese altar al venir de generación en generación eso viene con descendencia haitiana ese altar viene mi abuela murió a los 105 años 105 años ahí ya tuvieron que darle el agua de las siete tinajas tuvieron que darle leche con tierra de panteón para que pueda votar para que pueda votar todo eso incluso a mi padre cuando le pasaron eso él duró cinco días con fiebre y ningún hospital ni ninguna medicina le bajaba eso hay algo que por primera vez que yo lo escucho como que le dieron tierra de panteón la tierra de panteón es para que vote todos los reguardos que el varón de cementerio le entregó porque habían bolas y caracoles que ella tenía que votar pero ella lo votó a causa de que se convirtió a Jesucristo o fue que un brujo le dijo a ella o un satanista o lo que sea que tenían que darle eso para que ella lo pudiera votar cuál fue la razón por la que se le dio esta tierra de panteón porque los reguardos hasta que no lo vomitan no se muere el brujo él se va a secar como un espárrago va a tener hueso pelado y hasta que esos espíritus no salgan de ese cuerpo ellos van a estar manifestándose uno por uno pero ella conscientemente o sea que la ponen a sufrir exactamente hasta que ellos no salgan de ahí vamos a decir en coágulos de sangre bolas verdes bolas rojas que son los los reguardos de sangre realmente no se van hay que darle todo lo que ellos pidan o sea que para un brujo que se va a morir sin Cristo que tiene reguardo tragado que tiene un sinnúmero de cosas que los demonios puedan dejar su cuerpo en paz tienen que obligatoriamente vomitarlo todo claro porque no se va a morir con todos esos reguardos es el punto de ello pero yo digo que cuando ya le llegó su hora se va a morir pero ya cuando un cuerpo está más que vendido está más que perdido ellos hacen lo que ellos quieran ya ese cuerpo está y esa alma en manos de Satanás y él puede hacer lo que él le dé su gana Ariel de la Rosa en algún momento de tu vida tú llegaste a ir a la nación de Haití no en cuerpo no pero si me llevan en espíritu espérate explica eso porque mucha gente que dicen que se han ido por agua otros se han ido en una supuesta caja de fósforo como es que tú fuiste a Haití en espíritu y a que fuiste a Haití en el espíritu realmente cuando yo fui la primera vez a mi me llevo fue San Elías Señor lo reprende bagón bagón cementer Señor lo reprende el nombre de Jesús pero era con el fin de que cuando me pasaron el altar en aquel tiempo yo tuve que ir al cementerio ese fue mi primer vamos a decir punto que yo hice a mi me mandaron primeramente al cementerio dando a entender que este espíritu venía siendo la segunda cabeza del altar Ariel porque tú a los 18 años de edad un joven prácticamente adulto hermano aquí en República Dominicana ya una persona con 18 años tiene la capacidad de adquirir su cédula de identidad electoral porque te interesaste tú en ese altar y no quizá un tío un hermano de tu papá porque nació la curiosidad en ti de tú decir déme lo que yo lo quiera yo no lo tomé porque yo lo quise sino porque como ya mi familia no querían eso al ello ver como mi mi bisabuela se ponía esos espíritus le trallaban la tiraban por la caña ella se emborrachaba y salía riéndose todo pelado o sea realmente le daba golpe a todo el mundo al yo ver a mi papá en esta forma lo vi demasiado mal lo vi de una manera que en verdad me contristaba porque yo soy uno de los que digo que yo amo a mi papá puede ser el hombre que sea pero yo amo a mi familia por la sencilla razón de que al yo ver esto yo dije bueno yo me voy a hacer cargo de esto ya que él no lo quiere vamos a ver que es lo que van a querer mi papá se montaba solo cruzaba la calle solo mi papá estaba que en los lugares él tú podías estar bien normal hablando con él y de repente él cerraba los ojos y ahí se montaba entonces ya mi papá estaba en una situación que hasta estaba consumiendo sustancia de tanto que lo estaban volviendo loco porque ellos querían trabajar querían seguirle en la misión entonces que yo hice digo yo bueno yo voy a tomar esto y voy a buscar ayuda no lo voy a poner era el mismo pero realmente ya para él dámelo fue porque yo lo hostigué yo dije entrégamelo que yo lo voy a usar y él me decía que no que eso era demasiado fuerte para mí porque eso estaba en una dimensión demasiado fuerte mi bisabuela estaba en un momento que ella te decía vengo ahora se trancaba tú tocabas y ella no respondía que ella hacía yo no sé pero en la habitación ella no estaba literalmente no estaba no estaba ella tenía una oración que estando sentada ella se desaparecía ella solamente con dos minutos ella lo hacía cuando iban la bruja a buscar algo caían en el cine ella dice no se asusten ella vino a buscar algo entraba hablaba en creol y la bruja se iba hay una pregunta que quiero hacerte y es que tú tenías un altar ese altar era devoto a quien era devoto a San Miguel San Miguel según tengo entendido pertenece a la línea Petró pertenece a la línea Petró hay familias que han llevado hijos supuestamente a santiguarse digo supuestamente porque es la historia que nos han vendido un santiguo no es nada llévalo allí anda una curandera que te le va a jalar el pellejo de la espalda te le va a explotar y que los huesos de la espalda y te lo va a destreñir y un sinnúmero de cosas raras que nuestros antepasados pues practicaban mayormente con todos los niños que nacían a que se se está a que se está enfrentando una mujer o un hombre que está llevando sus hijos a un curandero le está como que dice entregando el alma de ese niño a ese demonio el alma y por qué el alma Ariel por la sencilla razón de que fíjate que a veces mientras van creciendo esos niños supuestamente de que nacen homosexuales o que nacen lesbianas o que atracadores o que nacen de diferentes formas pero cuando tú has visto un niño que ha venido creciendo normal común y corriente han tenido la misma ¿por qué tú crees que hay niños que hacen cosas que otros niños no hacen cuando lo llevan a un altar porque ese espíritu lo influencia ya él es el dueño de ese niño cuando le dicen cuando tú haces esto ¿qué tú estás haciendo? le está entregando la ofrenda es como si fuera un holocausto de carne fresca carne premium o sea es que hay padres que ahora mismo le aconsejaron que lo llevaran ante el curandero del barrio ante la señora que tiene casi 300 años y realmente lo que están haciendo es vendiéndole el alma a una entidad demoníaca y terminan haciendo brujo o de la única forma que fíjate yo no sé si tú has escuchado o no es que has escuchado que ha pasado yo te puedo decir un 60% para no ponerte un 100 no te has dado cuenta que cuando el brujo muere como a los dos días el niño que realmente lo llevaron allá o muere ahogado o lo chocan o de repente dice que se armó una balacera y tal niño murió pero mire ese niño no fue que lo llevaron a tal sitio murió la bruja hace una semana y ya el niño dice que murió eso está raro ¿por qué? por la sencilla razón de que así mismo como se fue esa bruja así mismo el ser se lleve el niño o sea es como que si fuera que el alma del niño esté vinculada al alma de ese hijo exactamente si aquí hay padres que están ahí ahora mismo que expusieron a su hijo a eso hay padres ahora mismo que están asustados no es tan asustados que se lo entregue a Cristo por la sencilla razón de que cuando tú llevas un niño tú lo estás entregando tú dices te cargo de este niño que yo no puedo no para que él el que esté treñido si te treñido déle 20 cucharas de aceite de coco o déle dos golpeas para que usted vea cómo va a botar todo entonces no lo lleve a un altar usted sabiendo que ese niño usted se lo está dejando a ese espíritu para que cuando ese espíritu venga a reclamar por eso hay niños que se le asfixian de repente en una leche en una cosa se le asfixian pero nosotros fuimos ay que nosotros fuimos una semana allí al altar de fulano y mira lo que aconteció el brujo lo más que te va a decir a ti sabiendo que fue el demonio que se lo llevó te va a decir a ti no y que fue que le pasó ay que estaba tomando leche y se asfixió ay hombre pero fulana ya lo tienen en un bonito lugar oye un demonio que lo tiene en un bonito lugar tiene candela ya voy a entrar voy a entrar en esta parte ariel ya que la entrevista ha avanzado en los barrios comunes aquí en república dominicana que son barrios remotos de clase muy baja mayormente es muy raro usted ver en barrios de gente pudiente estas cosas pero yo que vengo de un barrio de medio de término medio un barrio de delincuentes lo pude ver percibir al lado de mi casa por cierto había una bruja allí pero la pregunta que tengo para ti hay una fiesta que se le hace en conmemoración a los niños donde el niño come allí arroz con leche refresco rojo de diversos colores pero el punto es que siempre esa fiesta la hacen bien temprano de la tarde 3, 4 de la tarde nunca cae la noche ¿a qué se están exponiendo esos padres que dejan a esos niños ir a dicha fiesta a comer arroz con leche a beber refresco a comer bolones y muchas cosas más quedan ahí estos niños se están exponiendo a una situación vamos a decir de influencia porque cuando unos niños comen vamos a decir arroz con leche que bolones que refresco y eso está bajo una influencia eso es sacrificio y eso está ya está siendo viene siendo una comida que realmente ya el demonio comió y así mismo como están estos niños comiéndolo así mismo salen revolteados de ahí adentro terminan fajándose dándose golpe otros se dan con otro otro muerde le saca sangre entonces son cosas que realmente estos niños están siendo vendidos a ese espíritu normal usted ve que tú lo llevas a la iglesia católica ni eso escuchan están bajo una influencia este espíritu ya lo tiene a todo agarrado para ir creciendo al conjunto de él ¿qué demonio trabaja detrás de todo eso? divino niño santo niño de la torcha pero eso esos cuadros dan la iglesia católica y enseñan de que sume nada de que ahí eso no es demonio esos son demonios porque ¿qué dice la Biblia en el Salmo 115? tienen ojo más no ven tienen boca más no hablan ahora dile a un cuadro que te diga a ti ¿cuál niño va a morir mañana? a ver si te va a responder no, ninguno no va a responder o ponle un plato de comida y quédate tú con hambre a ver si cuando tú llegues va a estar vacío el plato o sea eso se llama una cosa que realmente sega de espiritual ¿cuándo qué? para que para que la luz de Cristo no le alumbre a la humanidad la iglesia católica por eso la Biblia dice que es como una ramera porque acepta todo lo que hay en el mundo te va a meter en problemas porque hay mucha gente ahora ahí que te va a decir a ti pero ¿cómo tú llamas a esa iglesia tradicional ramera? pero en la Biblia ¿qué lo dice? ¿no soy yo? la Biblia que dice que es ramera yo de mi parte yo estoy repaldado por una palabra de la Biblia ¿de dónde entender que si cómo es posible que los brujos tengan los mismos cuadros que están en la iglesia católica tengan un altar? ¿o sea que son brujos? ¿cómo así? ¿cómo que los mismos cuadros que hay en una iglesia católica están en un altar de brujería? ¿la Virgen María dónde está? en la iglesia católica ¿y en qué? ¿y dónde más? no, dime tú en los altares ellos ven a la Virgen María también en los altares pero es una virgen ajá ¿y cómo? ¿qué virgen? siendo virgen hay mucha gente que la tiene en su casa y dice que es la Virgen María ¿y cómo que una Virgen María esté en un altar de brujería? ¿tú lo llegaste a ver o lo llegaste a tener tú en tu altar? pero ese cuadro yo lo tenía ya como dos veces y en yeso incluso yo hasta lo quemaba y llegaba una entidad a ese cuadro a recibir lo que yo le estaba dando ¿detrás del cuadro? llegaba una entidad claro que sí ¿qué entidad demoníaca se mueve detrás de ese cuadro? es como una monja cara gris ojos rojos y esa monja cuando llega a esa entidad esa viene siendo una representación al principado de República Dominicana ¿cuál es el principado de República Dominicana? para formar o sea que es el que está ahora mismo gobernando la atmósfera de esta nación exactamente ¿cuál es el principado de aquí? ¿a dónde van las personas los 21 de enero? ellos van a Higüey ah no no quiere hablar aquí no hay miedo mi hijo yo estoy respaldado por el altísimo no porque te estoy diciendo que mucha gente va a Higüey a brindar su voto a la Virgen María ¿y quién es más? porque ellos dicen que es una tradición la Virgen María yo la respeto mucho claro que sí pero la Virgen María todavía tanto Jesús en el tiempo de la fiesta le preguntaron a María ¿y qué nosotros debemos de hacer con el vino que falta? y ella dijo pregúntenle ¿a quién? a Cristo a Cristo dando a entender que María solamente el Señor la usó como un instrumento para que mi Cristo pueda llegar en carne y hueso aquí a la o sea que esa gente que están yendo los 21 de enero todos los años que vienen hasta de Estados Unidos vienen desde diferentes partes del mundo porque ellos dicen que van a venerar a la Virgen María realmente están venerando le están llevando la ofrenda le están llevando el dinero a un demonio exactamente esa gente que van y que a pie desde allá de la capital hasta el güey mire hermano hay que tener una atadura muy fuerte porque yo mismo yendo al santo cerro de allá de la vega yo subí a pie con un velón y yo entrando a ese lugar hermano yo salí fue yo salí endemoniado de ahí a que fuiste el santo cerro con un velón a llevar un velón para que ella me alumbrara y al fin y al cabo lo que salí fue con una entidad que al fin y al cabo se quedó ahí en el altar y yo mismo tuve que buscar una imagen para que él trabajara a través de esa imagen y ponerle nombre o sea ponerle nombre tú mismo sí dijiste algo que gente que comieron candela gente que comieron carne de gente ahí la devoraron en un altar gente que tenían un bucán bucán grandísimo dicen que todos los brujos en su mayoría se rigen por un libro y que en ese libro es que está la oración de que se yo que pero tú dijiste ahorita que hubo un demonio que te dio una oración específica es que todo lo que hay en el libro de hechicería en el vudú luciferismo todos están ahí pero hay espíritu que cuando tú lo venera que ya tú te entregas por completo a él hay algo que todavía los mismos brujos no saben ni para quién trabajan tú le preguntas y cómo se manifiesta fulana ella se manifiesta así así que ella pide así así cuánto mide yo no sé por dónde ella viene entonces son entidades que realmente el brújulo que ya está al ver que ella viene en forma de como está el cuadro pero ahora pregúntale cómo es su entidad verdadera porque la misma auxilio tanto que el señor le repende en nombre de Jesús me dijo me dijo ella tú ves eso que está ahí esa no soy yo yo me guardo ahí para que la persona vean que es un altar pero no soy yo y en un sueño ella me presentó quién era en verdad a ti dando a entender que como ella me decía a mí mi gazon que el señor repende en nombre de Jesús porque porque ella me estaba enseñando cosas a mí que quizá otro no se hubiese enseñado y ella solo me decía a mí que calle que no hable más de cosas ellas solo dan lo que ellos creen que pueden darle al brujo pero no absolutamente todo porque yo era curioso yo sí con todo ello porque yo pasé por plaza dos veces para yo luego llegar al ser brujo o sea tú tuviste que ser plaza en dos ocasiones para llegar a ser brujo claro que sí tú no ves que el verdad tú le pregunto una plaza algo y se lo pregunta al brujo y te inventa una cosa pero pregúntaselo a un señor repende en nombre de Jesús dando a entender que la plaza sabe más que el mismo brujo porque porque el espíritu cuando llega la plaza le pregunta qué tipo de trabajo le vamos a hacer a fulano busca esto esto y esto y esto ahora tú le preguntas al brujo cuando se vaya porque yo le tiraba gancho al brujo le dice mire qué trabajo le vamos a hacer fulano mil cosas diferentes a la que me dijo la entidad mil y solamente pega una o sea que en verdad ellos mismos me prepararon a mí dos veces para que cuando yo llegué yo no tenía plaza eran los mismos brujos porque yo vivía con otro brujo y otro joven incluso que yo sé vamos a decir principiante en el mundo de la hechicería yo le daba baño a brujo de las enviaciones que le mandaban o sea al mismo brujo tú tenías que darle baño sí de enviaciones que le mandaban y se ponía malo y yo tenía que pararlo y pasarle paño y soplarle tabaco al revés hay una parte que quiero preguntarte y ya rebasamos la parte final de la entrevista hay mucha gente que los 27 de febrero salen con careta otros se ponen atuendos raros y legisladores de esta nación están apadrinando estos eventos de los diablos cajuelos los famosos buloyas aquí en esta ciudad ¿qué representaciones tienen esta fiesta del carnaval los buloyas y los diablos cajuelos? tú lo has dicho carne a quién a baal porque ese es el mantirroteo matan gente carne a baal nadie se va alizo en los carnavales no nadie se va alizo siempre tiene que haber dos o tres muertos para que la fiesta se termine de acabar eso es sacrificio a ese demonio que está en esa actividad están celebrando a baal entonces que tú lo vas a entregar antes en los tiempos antiguos había una estatua que los niños lo llevaban a quemarlo dentro de una estatua que ellos hacían de cana para que para entonces recibir al niño y el niño lo quemaban vivo eso es carne a baal o sea que los que están yendo a esa fiesta se están exponiendo a que puedan perder su alma y que sea entregada a un demonio si claro porque ahí no está Cristo a donde está Cristo ahí por ningún lado o sea que si tú vas es porque tú dices que tú eres de él hay personas que van a fiestas de palo y de una vez le dice un demonio tú eres mía tú eres de la mía tú eres mi esposa tú eres esto y cuando sale de ahí al mes que pasa una discusión con el marido el marido le encuentra con otro y que aconteció la mató ya tú eres mía bueno y eso es que está diciendo que te va a llevar muchas cosas profundas y el todavía quedaron muchas preguntas pero vamos a abrir el espacio para otra ocasión la entrevista ha avanzado mucho hay mucha gente que están diciendo Vladimir pero dime para qué la vas a terminar tan temprano vamos a dejar una segunda parte Ariel quiero que le des un consejo ahora mismo hay mucha gente que están por ahí están batallando están preocupados otros ya no hayan que hacer otros quieren tomar decisiones incorrectas en su vida y quiero que tú en este tiempo puedas darle un consejo y a ese pueblo que está ahí escuchándote que ha sido alimentado con palabras proféticas con palabras profundas y muchas nubes también de confusión han sido despejadas de mucha gente te doy la oportunidad para que le pueda dar un consejo a esas personas que están ahí y luego que le des el consejo puedas presentar tus redes sociales a esos hermanos que están ahí que quieren seguirte también gloria a jesús mi consejo es que el visitar al brujo no lo va a llevar a nada porque los brujos son como la coca cola te quitan la seadora pero más adelante tienes más que te quiero dejar dicho con eso la biblia dice que al que elijo libertar será verdaderamente libre vení a mí los que estén trabajados y cansados que yo los haré descansar yo no doy la paz como el mundo no da la paz como yo la doy dando a entender que en cristo jesús hay paz hay libertad hay liberación hay salvación dice juan 316 porque de tal manera amó dios al mundo que ha dado a su único hijo para que venga a salvar al mundo no a condenarlo sino para que el mundo sea salvo que te quiero dejar dicho con esto que una maldición te va a aferrar a otra maldición el brujo quizás te pueda quitarle lo que tú tengas vamos a decir el problema que tú tengas pero te llegan miles más porque no hay nada gratis el enemigo no tiene que ver nada con el dinero enemigo solamente lo que tiene que ver con las almas a que las almas la luz de cristo no les resplandezca amén que la paz de cristo sea contigo y que dios te bendiga te presentaré gloria a jesús mis redes mi guasés 829 con el más 1 326 8368 me pueden buscar en facebook como william montero y en youtube me pueden buscar como pastor ariel de la rosa oficial 01 que la paz de cristo esté con cada uno de ustedes y que la luz de cristo le alumbre hoy mañana y siempre ariel queremos despedir en este tiempo con una oración para ese pueblo que está ahí que tú puedas administrarle sanidad administrarle liberación esas almas errantes que están ahí armas que se sienten fragmentadas en un pasado quiero que en este tiempo tú puedas por ello en el nombre de jesús para que sea el espíritu de dios que puede estar libertando y trayendo sanidad a esos corazones que hoy están escuchando esta entrevista gloria a jesús padre te adoramos dios mío te glorificamos señor en esta hora jesús de nazaret tú eres alto sublime dios mío padre porque tú eres principio y fin amado de gloria rey de paz rey de alabanza en esta hora venimos a exaltar tu nombre dios mío perdona padre todos nuestros pecados jesús y vengo dios mío delante de tu presencia jehová así era hacer un clamor dios mío a través de las almas dios padre aquellas personas que no encuentran dios padre una solución una salida dios mío padre que sea usted dios mío rompiendo toda cadena espíritu santo de dios padre pudriendo los yugos dios para la gloria y la honra de tu nombre espíritu santo padre tú dices en tu palabra que las almas son tuyas jehová oh padre pero las almas que pequen dios mío morirán dios pero dale una oportunidad jehová de que tu hijo amado dios mío les resplandezca dios permítelo señor estar en el libro de la vida espíritu santo padre mira aquellas personas que están atados dios mío dios mío a los vicios a la hechicería dios mío en esta hora padre lo declaramos libre dios mío en el nombre oh poderoso de jesús de nazaré dios en tu nombre jesucristo dios en el nombre poderoso de jesús de nazaré amén amén y amén si ha llegado a esta parte de entrevista quiero pedirte en el nombre de jesús que te suscriba a este canal evangelista vladimir guerrero oficial que puedas activar la campanita notificaciones no te olvides darle like a esta entrevista y sobre todo compartirla con alguien más recuerda orar recuerda ayunar recuerda que sin paz y sin santidad nadie verá al señor así que te digo chalón que dios te bendiga en el nombre de jesús